Te escuchamos, esto es como las típicas, me cago en la puta Me cago en la puta, otra vez Esto es lo bueno de internet, que hasta un salame como vos puede opinar libremente Chicos, me escucháis, estoy en el sótano Estoy, me he caído Chicos, echadme una cuerda que estoy aquí con corbachín Echadme una cuerda que subimos Corbacho, lluve Hostia puta Hostia puta Quejate mucho A ver chicos, tenemos que estar un ratico aquí, eh Porque se está cargando la cámara Cago en la hostia bendita Que pago la luz, cabrón Lo que pasa es que la cámara esta se carga de manera permanente Lo que pasa es que gasta más rápido de lo que carga Entonces, pues estaba igual un poco descargada y no le ha dado tiempo a cargarse A ver, ahora lo que podemos hacer es una cosa Podemos ir, claro, porque es que ¿qué hacemos hasta que se cargue? Podemos ir a reacciones Queda gracioso porque sale toda la pantalla negra y macho Podemos ir a reacciones y ver cosas, ¿no? ¿Para echar el rato o qué? Venga, pues mira, muchas veces me preguntáis ¿Qué sueles ver, papi zorro? ¿Estamos? Vale, estamos en el principal Suscripciones Pues mirad, estoy suscrito Oh, Batman Science A ver, a ver, a ver El maquinista está llorando Editor de Batman Science Aflójale la música, eh Sobre, te he verificado Hombre, pableras Muchísimas gracias Te acabas de suscribir para que pueda pagar la luz, tío Para que pueda pagar la factura Muchas gracias, tío Aportador de valor Que me he caído Que estoy en el sótano Que ahora subo Estoy aquí con Corbachín Venga, vamos a ver esto un poco El campeonato empezaba a las 7 Por mi propio pie Todavía el jet lag estaba pegando Fíjate las definiciones al natural Como te dejan la cara, eh O sea, súper, súper, súper fina, eh Mira, mira, mira Además, ¿sabéis cómo se aprecia bien Cuando una cara está chupada? Cuando parece que los ojos son más grandes Fijaos en el tamaño de los ojos A que parecen mucho más grandes De lo habitual en él Entre eso y los nervios De salida con... ¿Veis? Aquí no da esa sensación Y eso que aquí también estaría todavía un poco apretadico Mi cabeza no estaba donde tenía que estar Está siendo todo... Mira, 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 mira Qué pedazo de ojos Muy rápido Está pasando muy rápido Ahora cuando me dé cuenta Tengo que... Con un punto de sequedad Pero los cortes de la zona abdominal No eran tan profundos Como me los había visto días anteriores Todo el mundo quiere ganar, ¿no? Evidentemente se te pasa por la cabeza Vaya tupe lleva a este señor, ¿no? Y ese es el objetivo Vaya fisicaso, ¿eh? No sé, es como que... Estos son los típicos pendientes vascos, ¿eh? En Eko no pasa página, ¿eh? No puede olvidar su pasado vasco, ¿eh? Un cambio de chip ahí No sé si era cuestión de luces o qué Pero empecé a ver bien Entonces ya me empecé a motivar Empecé a ver a los que iban a ser mis contrincantes Y muchas veces, como el corte se hizo en una altura determinada ¿Eh? 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 ¿Qué le ha pasado a este? ¿Eh, Eko? ¿Qué le ha pasado a este, Eko? ¿Qué el 76 este? ¿Quién es este? ¿Sabéis quién es este? ¿Qué le ha pasado? ¿Este ha ido a muchas clases particulares aquí de fitness o qué? ¿Eh, Eko? No me jodas ¿No? ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis con este... con el 76? ¿Eh, Eko? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eh, chicos? Mojaos un poco Que no me quiero mojar yo solo ¿Qué opináis aquí? ¿Con el 76 este? No, 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 eh De chuzado nada, eh No me metáis en otro berenjenal, eh Ah, ese es el campeón absoluto Vale, vale, vale Es que había pensado que era alguien que había competido contra Eko Quedando por detrás Entonces era en plan Joder, pues si Eko ha ganado y este ha quedado por detrás Era un poco curioso, ¿no? Por el nivel que muestra Y la tarima Empecé a tener Que también tengo un buen físico Y un... ¿Dónde está Eko? Ah, está aquí Estábamos posando Estaba gozando Estaba tranquilo Hasta que Dijeron mi número Dijeron el número de Zap Empecé a mirar Y dije, ostras ¿Qué es él? Que nos tenemos que cambiar Y ya me puse una miedo Tía, este qué pectoral tiene Mira, este es el tipo de pectoral que me gustan mis horretes Mira, 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 mira Este pectoral así Súper lleno Súper largo Este me gusta Mira, mira, mira Cómo se le junta aquí Es que fíjate las diferencias que hay de pectoral, eh Fíjate Aquí te puedes comprobar Pero mira Es que este pectoral Luce muchísimo más, eh Yo qué sé No es por entrar en comparaciones, ¿vale? Que las comparaciones son odiosas Pero tú comparas este pectoral con este Fíjate la diferencia Fíjate cómo le llena el torso Este también es muy guapo este pectoral Muy similar a este Esto, esto es lo que me hubiese gustado a mí Lo que pasa es que tengo que nacer 37 veces Para que me salga estos pectorales Yo siempre quise tener estas merluzas Mis pectorales en cuanto a forma No sabría cuál se parece Yo creo que mis pectorales no están ni aquí Los míos son todavía más raros Que los de estos chavos O sea, fíjate que aquí tienes variedad de pectorales Y no sabría decirte A cuál se parecen los míos Porque no sabría decirte, eh Igual a estos o a estos Así más pochos Justamente Donde nosotros estábamos posando había números Entonces tú Veías Dónde te estaban situando Entonces tú veías Si estabas en el número 1 En el número 2 En el número 3 Y te iban rotando por ahí, ¿no? Y cuando pusieron el número 1 Y empezaron a rotar al resto Alrededor de mí Dije Buah No puedo estar pasando esto Yo creo que voy a estar por ahí Este parece que Este parece que Ha venido a echar el rato, ¿no? Este parece que está en plan Sonriendo En plan feliz Está en plan Para él la vida, ¿no? Está todo tranquilo, ¿no? Parece que no Míralé Terminó la categoría Nos hicieron hacer Como a todos los competidores Nuestra pose favorita En el centro Y ya está Mira Grunfig Dice Papi Sorro Yo vi un vídeo tuyo Con cresta y una pizarra Cuando hacías método Bilbo Y debajo de la camiseta Se intuían buenas bombonas Se te había inflamado Es que el método Bilbo En cuanto a inflamación De bombonas Funciona bastante bien Pero Yo lo que me quejo De mi pectoral Más allá de que no se me desarrolla Lo que a mí me gustaría Es La estética ¿Vale? No considero que tenga Unos pectorales Bonitos En cuanto a formas musculares Y luego obviamente Me quejo también del tamaño Pero aunque los tuviera grandes No tienen la forma Que a mí me gustan ¿Vale? O sea que quede claro eso Mira, mira, mira Que fisicazo Míralo como baila Míralo Hicimos esa pose Y ya Nos mandaron para forar Para el backstage Mira, mira Este cabrón Mira Es que se me van los ojos ¿Eh? Luego dicen Ah, que los tíos Los tíos se os van los ojos Con las tías No sé qué A mí se me está yendo los ojos Todo el rato a este tío ¿Eh? Así te lo digo Sorrete verificado Jota Muchísimas gracias Por tu prime No me puedes ver la cara Porque estoy en el sótano Pero estoy bastante feliz Gracias tío Estoy en el top 5 100% Y creo que estoy también En el top 3 Bueno Neko Cálmate Cálmate Yo os voy a decir Yo soy un juez A mí me sacan los pectorales Del tío ese Y no me hace falta ver más Ese tío gana O sea, conmigo gana Porque yo tengo pechofilia O sea, yo veo esas bombonas Y es que ya gana de calle Y es que ya gana de calle Las comparativas Estaban por el número 5 Que era Uno de los taiwaneses El otro chico El de las bombonas Número 4 Le llamaron a Sebas Y dije Me dio ahí un poco de rabia Porque quería que estuviera arriba Pero bueno Cuarto puesto Tercer puesto A ver, a ver Llamaron al Al otro chico oriental Que era estadounidense Y ya Estábamos aquí yo Y yo dije Ya está Seré segundo Pero orgulloso Ojo Le ganó al de las bombonas Y dijeron el número de nada Pues yo lo siento muchísimo chicos Yo con Neko Me llevo muy bien Pero hostia puta Este tío A ver Que no sé cómo posó Que a lo mejor posó mal No lo sé Pero físicamente Este tío para mí Estaba un poco por encima Ya está Neko está sorprendido Está sorprendido Porque Neko está pensando Ahora mismo Pero con esas bombonas ¿Cómo puede quedar segundo? No, no Esto es un poco O sea Que no se enfade Neko Con esto Quiero decir No le estoy haciendo De menos su campeonato Pero yo también Puedo tener una opinión Yo este tío Creo que está un poquito Por encima Aunque vuelvo a repetir A lo mejor luego posó De puto culo Y a lo mejor Estuvo ahí la clave No lo sé Miré su número Y dije No puede ser Y se me quedó Una cara Como diciendo ¿Ves? A él también le sorprende Si estuviera tan claro No le hubiese sorprendido ¿No? Es que mira cómo está El tío este Gracias Johnny Gracias Neko Tongo Vuelve para casa Cabrón Ahí estamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me sacáis aquí De la cueva Vuelvo a repetir Que no me quiero meter En líos En eco Espectacular No soy un señor Cualquiera de la calle Como para valorar Quien tiene que haber ganado Pero con mi posición De señor cualquiera De la calle Opino Que yo físicamente Al otro Le veo un poco Por encima Vuelvo a repetir Bueno ya lo he dicho Lo de las poses Da igual Creo que ya me he explicado Que me funen Nos vamos chicos Nos despedimos del Ganar el secundario En eco Esta semana Enfadado conmigo Por mis declaraciones Pues es que es el pan Nuestro de cada día Cada semana Le toca Mira Amorosi lleva una semana De pena conmigo O sea es que No me puede ni ver Y ahora esta semana Le toca en eco Pues es que es el pan Nuestro de cada día Chicos Es que vivo así Constantemente estoy ¿Vale? Esto es como cuando los niños ¿Vale? Se divorcian los padres Y los niños van A la casa del padre A la casa de la madre A la casa del padre A la casa de la madre Semana uno Semana otro Pues yo estoy así En los congeladores Congelador de amorosi Congelador de neco Congelador de amorosi Congelador de neco Yo es que como Es como padre y madre Así ando yo Chao Canal secundario Lo importante es que lo pasamos bien Da igual Y nos gusta el frío Y además el frío Conserva Y somos eternos Por lo cual Al congelador Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao